Y hola que tal, ranitas del canal, aquí con pleno video para ustedes Hoy estamos de nuevo en Cartipón con las panas Estamos con Emi Picasso, con Rabillazo, Azumecha, Alexi Macaco y Panchi Hola, Alexi Macaco Oye, 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 un macaco panchiniño Un macaco, un macaco, un panchiniño Un simio Vale pues, sin más pero un bube, vamos a empezar Vémosle 3, 2, 1 ¡Uno, mamá! Y para empezar tenemos que escribir la frase A ver, una frasecita toda chistosa, toda guatona ¿Qué puede ser de frase? Vamos a colocar primero, Alexi roba un banco Sí, porque pues a Alexi le encanta robar bancos Entonces Alexi roba un banco Un banquecito, a ver, a ver, a ver ¿Cómo van a terminar estos dibujos de los panas? Sí, roba un banco, ya quiero verlos Ahora, lo que nos falta hacer es esperar tantito De que los panas acaben de escribir su frase Como vemos aquí en la izquierda Pues, ah, bueno, ya, ya acabaron Ok, empezamos por el primero Capley mamado coqueteando con chicas ¿Cómo? Bueno, bueno, sí le saben, sí le saben Capley mamado, brother Entonces vamos a empezar a hacerme a mí mismo Bueno, hago aquí mi querísimo sombrerito de ranín Le pintamos los círculos de negro Le colocamos aquí unas pupilitas Así que le pintamos la cara a Capley Pues de colorcito así Acá vale la expresión típico ubu Así, ubu El típico ubu Y ahorita la vestimenta algo así Voy a hacerlo tipo Sí, las manos Las manos las hago ahorita Hágámosle así, así, así tantito Y ahora sí le podemos colorear esto verde Le coloreamos esto negro Pues así como mi personaje Le hacemos los pantalones Todos azulitos, todos guatones Vamos a hacerle aquí una chica Una baby girl Vamos a hacerle que tenga trajecito rojo Algo así No le vamos a hacer tanta detalle Vale, aquí le hagamos otra Otra baby girl Hágámosle acá Y que tenga Un trajecito rosado Fusia A ver así Ahí está Se lo coloreamos Le coloreamos este también Ahora hacemos las manos Hágámosle todo musculoso aquí Yo que sé Porque pues Se me olvidó hacerle los músculos Hace ratito Hágámosle así Se ve súper extraño Pero ¡Ay! Es que se me olvidó los músculos Se nos queda colorearles las caras Y ya quedó Ya quedó Y ya suena el teléfono Ahora le pintamos esto Y ya está Vamos a hacerle Con el tiempo que nos queda Hagámosle Aquí La chaquetita Al Capley Un poquitico de detalle Como lo tengo yo Así Así Y ya estaría Mira que es una cura Oh sí, oh sí, oh sí Yo con la chiquibabies ¡Listo! Vamos a ver ¿Qué opinan mis compañeros? Y que es la siguiente frase Que me va a tocar ¿Qué pedo? ¿Por qué soy un cura? ¿Y por qué tengo aquí ranitas en la calle? Ok, bro Capley de cura Llevando Llevando A la escuela A sus ranitas Ahí está Ahí está Pero es que no manches Qué pedo Loco Estoy aquí Todo bendecido Todo amenodor y me Hay unas que se ven muy extrañas Pero Supongo que Le faltó hacerle bien Aquí la definición Con lo Con el colorcito negro Pero está perfecto Está bonito Está bonito Lo que si no me gustó Fue yo cura Pero está bien Ok, pasamos a la siguiente Capley le gana a Alessi En aquedrez Ojito, ojito Me ponen muy ganadores Ok, ok Hagamos primeramente El tablero Era aquedrez Uy, pero es que ahorita me va Tengo que hacer todo el tablerito El ajedrez Oh, por Dios Ok Una vez coloreado el ajedrez Pues A ver Vamos a hacerle aquí a Capley Vamos a hacerle aquí al típico Capley O sea Yo mérito Su servidor Lo hacemos celebrando Hagámosle Todo feliz Hagámosle así Como Como feliz Así 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 Yey Le faltamos de color negro Le hacemos los pantaloncitos Azulitos Chichichichichin Vamos a hacerle manitas así Como Como circulares Hagámosle circulares Listo Vamos a hacerle Le pintamos aquí Aquí Y la zapatilla Nos faltaron las zapatillas Gucci Vale, ya está el Capley celebrando Ahora nos toca que hacer Una Alessi Una Alessi Todo tite Todo triste Porque pues perdió Entonces vamos a hacerle así como Así todo triste Así como Así Lo hacemos llorando Hagámosle las manos hacia abajo Así Así mérito Se ve raro el furro Por la madre Porque tiene El furro tan raro Tiene el furro muy raro Pero bueno Es por diversión Es por la diversión Listo Ahí está Alessi triste Y yo feliz Con el poco tiempo que tenemos Podemos hacerle detallitos a la Alessi Como él tiene orejitas Con cositas aquí grises En las manos En las patitas Aquí tantito Ahora Ha quedado perfecto Ya ha sonado el teléfono Y queda ya poquitos segundos ¿Qué podemos hacerle? Listo Le damos a hecho Y solamente queda esperar A que los panas acaben Y continuamos Con el siguiente dibujo A ver que nos toca Y nos toca que escribirle La respuesta A ver ¡Ay chicos! Se me olvidó Se me olvidó hacerle el cabello Se me olvidó hacerle el cabello Cabellito cabellito A que play No quiero ser calvo ¡Ay! Ahí está Ahí está Listo, listo Cabellito A ver Ahora escribiré esta escena ¿Qué hiciste? ¡No! ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿Por qué me estoy colocando los pantalones? ¿Qué es el rabito? ¡Oh por Dios! ¡No! ¿Qué es esto? Aquí hay un poquitico de rabi play A ver A play Colocándose Los pantalones Y rabito Viéndolo Ahí está Porque Creo que es rabito ¿No? Y porque tiene la nariz pintada de naranja Eso está muy raro Pero bueno Ahí está la frase Proseguimos con Capel Poniendo el matrimonio ¡Oh por Dios! Se vino Se vino fuerte Se vino fuerte Vale Hacemos mi personaje Aquí todo rápido Le pintamos Ok mira Así va quedando la forma Se ve que está como Raro El cuerpo Pero se supone Que está arrodillado Perdón si no sé Cómo se debe estar arrodillado Lo hacemos aquí Corazoncitos Así todo enamorado Ahora tenemos que hacerle A Capel Con un anillo Aquí todo bonito A una cajita Rojita Hagámosle una cajita rojita Aquí una cajita rojita Abierta Así Y le hacemos aquí Que tenga un anillo Mira Un anillito Un anillito Todo bonito Ahí está Y hacemos a Rabito Que va a estar mirando A Kepler Tipo Tipo feliz Porque va a decir que sí Yo sé que él quiere Él quiere Gámenle así como queriendo Agarrar el anillo ¿Vale? Ok ahora nos faltan Los piecitos Todos sucios Todos guatones Del Rabito Y su colita Ok ahora Con el poco tiempo Que tenemos Podemos hacerle aquí Una frasecita Como para que vean Que voy a decir Algo aquí a Rabito Listo Ha quedado perfecto La verdad Este ya es el último dibujo Esto ya vamos a De aquí vamos a reaccionar Y todo eso Pero Yo diría que quedó bien Quedó Quedó excelente Quedó muy Mucho bonito A verle Podemos clavorear aquí Y ya está Hacerle a Rabito Unas pequeñas manitas Aquí Así como para que no quede Tan vacío Y listo Listo Y le damos a hecho Ahora solo queda Que esperar Que los panas terminen Y ya vamos a reaccionar Todos los dibujos Y todo lo que hicieron Los panitas ¿Vale? El tipo se va a acabar Se va a acabar En 3, 2, 1 Let's go Ahora lo que vamos a hacer Es desmutearnos Hablar con los panitas Vamos a reirnos Vamos a A ver Que tal nos quedaron Nuestros dibujos ¿Ok? Vamos a desmutearnos En este preciso momento Hello 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 ¿Qué tal? Gente ¿Cómo les fue? Fue bien Fue mal A mi la verdad Me tocaron A mi me tocó Unos dibujitos Raritos Raritos Y otros muy ardientes Y así Estaba ¿Y si vos crees que es que es raro? Dale, dale, dale Que quiero que vean Quiero que vean Mi obra de arte Nosotros somos con Queques play bro Alecí rompan Así mal cual Lo confieso Es algo que harías Yo lo puse Porque sé que lo harías bro Alecí rompando un banco En GTA V A mi me llegó de este ¡Míralo! ¿Qué pedo? Y masacrando Sí, loco Está todo sangriento ¿Qué pedo? A mi me llegó ese A ver ¡No, peor! Está mamadísimo ¡Ay, madre! ¡Qué pedo! Loco Está bien grande tu arma Es Silvester, Alexo Alexo Rambo Rambo-Lexo Seguimos al panel de mí A ver Que play intentando ligarse al rabo ¿Qué pedo? Hola, hola Hola No Te no Te no Te no Es que no lo chiste Porque parece un ratón Capley le da de aclarar al rabito ¡Oh! ¡No! 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 Espera Que no estoy rechazando el rabo ¿No? ¡Esta noche impoda, brother! ¡No! ¡No! Seguimos con rabillazo A ver, a ver Mira, mira A ver mamado coqueteando con chicas Ese me tocó a mí ¡Ese me tocó! Las cariñosas Me pasó a hacerme mamado Y le hice cosas en los brazos Todo raro ¿Cómo te salieron tuones en los brazos? Sí Ah, mira eso ¡Ey! Eso es una que no tiene cara ¿Qué pedo? ¿Crees que así no era? Oye, oye Así no era, bro ¿Cómo pasé de un Kepler imamado? Todo tenía Pero si El Kepler se hizo cariñoso A volverme cariñoso Exacto ¡Qué pedo! Por cierto Por cierto Por cierto, por cierto Ustedes les dejo un 50% de suerte ¿Qué? ¡Uy! A su mecha Rana religiosa Que me dio la cara ¡Ay, se me lleva a Bito! ¡No! No, que me tocó Sí ¡Oye! 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 Estaba cantando la menocla ¡Oye! 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 Estaba aquí Ey, estoy enseñando religiones, ¿eh? Eso está bien What the fuck ¿Por qué las ranitas parecen Paws? ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Qué pedo! Ok, a Lexi macaco Macaqueño ¿Qué? 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 ¡Ay, se me llegó a mí! ¡Cuánto video, bro! ¡Qué tiempo! Estamos bien feos La play niñera de ranbebé y a Lexi ¿Por qué? Porque yo tengo que ser el niñero ¿Qué es eso? ¡Es eso que lo hiciste! ¡No, no! ¿Qué era eso, bro? ¿Qué pedo? ¿Qué era, por ahí? ¿Qué pedo? ¿Qué? Claro, ¿cómo terminamos yo viajando en el tiempo? Y termina quitándome pantalones ¡No! ¡No! ¡Y esto! ¡Qué pedo! ¿Por qué dibujaste como un ratón? Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta ¿Qué dice a Lexi? ¿No, Ramito? ¡Es verdad! A Lexi Bebé hicieron un ratón con nariz de zanahoria ¡Qué pedo! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! Pero está fachero el último, eh Y finalizamos con Panchis A ver, Panchis ¿Qué escribiste? A Lexi, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Vamos a invocar al chamuco, bro ¡Pinche viejo diabólico! ¡Invocando al chamuco, hermano! ¿Qué fue? ¡Hala, hala, hala! Le ganó a Lexi en ajedrez ¡Qué pedo! Loco, dibujazo, dibujazo Que a Play le ganó en el ajedrez ¡Estamos lo mismo! ¡Qué pedo! ¡Cáquemate, brother! ¡Qué pedo! ¡Cáquemate, perro! Mira, ni la Ouija Ya no siguió A la Ouija le dimos la vuelta Y lo convertimos en ajedrez ¡En ajedrez! Sí, sí, sí ¡El 2x1, amigos! Bueno, hermanitos Hasta aquí finalizamos No olvides dejar tu like Y comentar ¿Qué dibujante les encantó más? ¿Si a Emi? ¿Si a Rabito? ¿Si a Azu? ¿Hanle sido a Banchis? A ver, ¿quién se te ganó a todos, hermano? ¡Puedo detrás tú! ¡A mi amigo! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡El Gartipón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!